Jimena Navarrete expone a mujer que llamó escuincle feo a su bebé. Jimena Navarrete expuso a una de sus seguidoras luego de que asegurara que su bebé es feo, lo que generó una gran cantidad de opiniones al respecto, y esta fue la controversial manera en la que le respondió a través de sus mismas redes sociales e incluso hizo que esta mujer tratara de ocultar lo que hizo. La modelo compartió a través de su cuenta de Instagram una historia en la que aparece amamantando a su bebé, quien nació hace algunos meses. Por ello, una de sus seguidoras respondió a esto llamándolo escuincle feo. Esto indignó mucho a la ex Miss Universo, lo que generó que no solo le contestara de la manera más desafiante, sino que además expuso su identidad en redes sociales. Compartió algunas capturas de pantalla en las que aparece un usuario de Instagram, así como la foto de perfil de esta mujer, que asegura ser coach profesional y su nombre es Mariana. Inspira, ignora y vive, es lo que se lee en su descripción de Instagram, en donde, además, agrega la profesión que tiene y que aparentemente es originaria de San Luis Potosí. Fue otra de sus seguidoras quien le respondió a sus historias, para aclararle que la mujer ya había cambiado no solo su foto de perfil, sino también su nombre de usuario, por lo que Jimena no dudó en volver a exponer el perfil, argumentando lo arrepentida que debía sentirse por ello. Hablar de la apariencia física de un bebé. Me parece que necesitas tratar tus inseguridades personales con alguien profesional. Muy probablemente esta es la manera en la que tú te ves, cuando te volteas a ver a un espejo. No existen bebés feos, y el mío es el más guapo, hermoso y delicioso de este planeta. No puedo estar más enamorada y feliz de ver a mi niño lindo, sano y feliz, escribió. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.